Las tres leyes, Manuel, P, V, V, T y P, T. ¿Qué es la relación entre la presión y el volumen? A más presión, menos volumen. Son inversamente proporcionales. P por V igual a P por V. Inversamente proporcionales. A más temperatura, cuanto más caliente está, más rápidos son los átomos de las moléculas, más fuertes son las paredes. ¿Cómo es la relación? Directa, ¿no? Más, a más de uno, más de otro. Pues entonces, es directamente oporcionales. Queda V partido T igual a V partido T. Y la presión de la temperatura, más temperatura, más fuerza, más presión directa. P partido T, P partido T. Entonces, la gráfica de esto, ¿cómo es? Aquí me ha puesto la P y la V. La V y la P. Vamos a ver. Si fuera directamente oporcionada, sería así. ¿Sí o no? Bueno, como es inversamente por... Ah, vale, sí, sí. A más volumen, baja la presión. A más presión... ¿Qué le pasa al volumen? Está subiendo, ¿no? No, de más presión, menos volumen. A más volumen, tiro para acá, menos presión. Claro. A menos volumen, más presión. Está inversamente por el cielo. Pero que son tres, ¿no es esa? ¿Cómo que no es esa? Entonces... Este después pone el maestro. P partido V. ¿Cómo? Es solo con un tío de O. ¿Cómo? No, aquí te pone esta. Te pone P... Te pone 1 partido V. Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es algo con un tío de O? Pero tenéis que hacer eso. Esta es verdad. Y esta no. Claro, porque es inversamente proporcional. Es proporcional a la inversa. Es decir, inversamente proporcional. Esta es la inversa de V. Dos funciones son proporcionales y la relación es una recta. Tú tienes dos manos. Si hay tres tías, tienes seis tetas. Así o no. Entonces, si ponemos inversamente proporcional en la segunda ley, sería una punta. No. No. Yo estoy en esta. Esto de esto. Esto es verdad. Y esto también es verdad. Porque la presión y 1 partido el volumen, que es la inversa del volumen, son directamente proporcionales. Y pone otra que es esta. Esa es verdad o no. Si yo aumento la presión, ¿la presión por el volumen es igual? Sí. Sí. La presión por el volumen se mantiene constante. Que aquí mide la presión, como me va subiendo aquí, aumenta la presión. Una atmósfera, dos atmósferas, tres atmósferas, cuatro atmósferas, lo que sea. Es de G7. Todas estas que son las mismas. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. La presión y el volumen, la presión es directamente proporcional, la inversa del volumen. Y si aumento la presión, la presión por el volumen es la misma. Sí, es verdad. Si aumento la presión, el volumen baja. Para que esto sea constante. Ahora, las otras que son al revés. Tiene que ser justo al revés. Ve, te pone esto en la otra. Para que tú le des la vuelta. Te pone esto. Te pone esto. Te pone esto. Gaitu. Te pone esto. Entonces, te dice que qué tengo que poner ahí. VT. VT. VT son directamente proporcionales. VT son directamente proporcionales. V es inversamente proporcional a T. V es inversamente proporcional a T. A la inversa de T. O sea, que son directamente proporcionales. Y si pongo aquí V. V partido T es constante. Fíjate por ahí, mirando para acá. VT sonOTHER. VT son pues... VT son medio.